Saludo y reverencio, vuestros seres, como conciencias de luz, en proceso de aprendizaje en conciencia, elaborando un desarrollo de luz y amor a través de un camino de conciencia en amor. La geometría sagrada es un proceso que cada ser en el universo experimenta. Es la unificación de secuencias que da la vida. A través de la geometría sagrada se forja la vida. Se da la creación del amor, de la luz, de la claridad. Establecer un camino asociado a la geometría sagrada es comprender el origen. El origen sagrado y perfecto a través del cual habéis sido creado. Entonces, si vuestros seres se conectan en alineación a esa energía, también podéis comprender ese proceso de conexión alineado a la magia. Cuando os conectáis con la geometría sagrada, entonces comprendéis también que a través de símbolos que tienen unas especificaciones perfectas. Podéis generar apertura de portales, podéis influir en una estructura celular. El inicio de todo proceso a nivel de geometría sagrada se asocia a una estructura que que vosotros conocéis como Fibonacci. Os recomendamos que estudiéis acerca de este patrón. A través del cual cada estructura, cada creación, cada forma toma vida. Cuando integráis esta estructura en vuestro camino, lograréis observar cómo todo se conecta y se comunica entre sí. Es a través de esta estructura que vosotros podéis elaborar la flor de la vida. Y es a través de esta estructura que vosotros podéis desarrollar un mandala. Es a través de esta estructura que vosotros habéis canalizado símbolos, aquellos símbolos e imágenes que os permiten transformar estructuras y códigos a nivel del ADN. Cuando conectáis la geometría sagrada en vuestro cuerpo físico, cuando conectáis la geometría sagrada en vuestra existencia, ofrendáis armonía. Se denomina geometría sagrada porque en su estructura y en su energía posee sabiduría y esa sabiduría genera una armonía por doquiera que es. Recordad, cuando algo está en armonía, está en resonancia con el universo y la naturaleza. Cuando vosotros reconocéis estructuras en el cielo, por ejemplo, reconociendo las estrellas y sus formas, podéis también observar geometría sagrada. Esa geometría queda un orden específico y que es la que permite conectar saberes sabores tan esenciales tan esenciales para vosotros como ser humano como la astrología la astronomía el reiki porque sus símbolos hacen parte de la geometría sagrada y un sinnúmero y un sinnúmero de símbolos que os apoyan en vuestro caminar. Conectar la geometría sagrada representa unificar e integrar patrones de luz en vuestro camino en vuestro camino llevar a cabo tejidos para conectar culturas para conectar saberes para conectar espacios para conectar la geometría sagrada la geometría sagrada os permite uniros entre similitud de misiones y eso y eso os permite alcanzar niveles de eficiencia en el desarrollo de vuestro plan divino a través de esas secuencias y frecuencias generadas a través de la energía exponenciada a través de la geometría sagrada es que generáis resonancia con seres que poseen misiones afines propósitos sagrados afines con un único fin apoyaros para avanzar en un camino de luz reconocer en la medida en que vuestro ser se integra va comprendiendo que es uno con el todo si vosotros observáis la matriz Fibonacci reconocéis que cada estructura está creada a través del mismo cada ser en el universo posee esta estructura y como tal entonces entonces podéis comprender que todos poseemos un origen de una misma matriz entonces cuando meditáis y cuando reconocéis que sois uno comprendéis comprendéis que la información que tiene un ser es la misma información que os posibilita para llevar a cabo procesos de regeneración celular que os posibilita para despertar vuestros genes vuestra memoria ancestral recordadlo es un proceso en amor y luz es un proceso es un proceso que os permite volver al origen podáis trabajar con la geometría sagrada de diferentes maneras a través de la creación de la misma a través de la visualización a manera de meditación a través de el desarrollo de mandalas o el arte a través de conectar los colores en los mismos es un proceso de luz y es un proceso de claridad que os permite avanzar que os permite descifrar aspectos de luz los cristales poseen geometría sagrada y por eso es que ellos pueden avanzar en vuestro camino desde niveles muy sutiles para apoyaros en la expansión de vuestra conciencia conciencia recordad a través de la geometría sagrada conectáis las fuerzas de la creación porque contiene las estructuras y los patrones de todo lo que existe de todo lo que confiere belleza ritmo y armonía tanto al universo como a vuestro cuerpo sepamos en la parte conciencia de la creación vais a cerrar vuestros ojos y a visualizar esa imagen que se manifiesta en vuestro ser. ¿A través de vuestra visión? ¿Qué color observáis? ¿Qué energía reconocéis? Eso que estáis observando ahora hace parte de un patrón de geometría sagrada que se os está ofrendando para integrar aspectos de vuestro propósito y plan divino. ¿Qué es el árbol de la vida? ¿Qué es el árbol de la vida? El árbol de la vida también hace parte de esa estructura de geometría sagrada que os permite conectar vuestro linaje y al mismo tiempo los siete chakras. Os recomendamos y os impulsamos a que os dispongáis a llevar a cabo a la práctica todos estos símbolos iniciando por el Fibonacci luego llevando a cabo la flor de la vida podéis también podéis realizar el cubo de Metatrón el árbol de la vida y luego desarrollando vuestros propios mandalas estableciendo una intención de luz ante cada proceso que llevéis a cabo vais a reconocer como la energía de vuestra estructura celular y energética se transforma y se consolida sanando aquellas interferencias ocasionadas por la distorsión energética en los diferentes lugares y los diferentes espacios es mi deseo y voluntad revelaros mi procedencia mi nombre en vuestro plano Metatrón Metatrón Soy una conciencia angelical alineado con la sabiduría de la geometría sagrada una sabiduría una sabiduría de luz que permite conectar el cielo a la tierra y que permite interconectar a los seres entre sí para el cumplimiento de sus misiones mi misión mi misión realizar tejidos de luz para facilitar los aprendizajes colectivos dejo una frecuencia en luz plateada ofrendando ofrendando a vuestros seres la posibilidad de conectaros asertivamente con cada ser en el universo de establecer patrones saludables para vuestro ADN red mental contratos cármicos archivos akashicos el alma interna y más allá ofrendo esta luz y ofrendo una secuencia lumínica reordenadora de vuestros patrones estableciendo y recordando un orden divino ahora es menos de retirar de vuestros